Hola, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Hoy quiero hacer un video dirigido a todas aquellas personas que en este momento sienten que son indignos de ser llamados hijos de Dios. Probablemente ese sentimiento ha nacido porque estás batallando con alguna área de tu vida que constantemente te hace caer en tu vida cristiana. Probablemente has dejado de ir a la iglesia porque sientes, sientes en realidad que no debes de ir porque te sientes un hipócrita. Constantemente cuando se falla al Señor, el enemigo toma ventaja y quiere que tú te sientas de esa manera y tú te sientas que tú eres el que menos mereces de Dios. Tal vez tú sientas que los demás merecen más de Dios que tú. ¿Por qué? Porque tú sabes esas áreas en las que tú has fallado. Entonces el enemigo se siente ventajoso para venir a sembrar muchas dudas a tu mente. Y una de esas dudas que él siembra es hacerte sentir incapaz. Te sientes frustrado, sientes que no vas a llegar a la meta, sientes que estás como estancado en esa área que tú constantemente estás tratando de entregarle a Dios. Más sin embargo, entre más intentas entregarle al Señor es cuando más fallas en esa área. Y es porque no te has dado cuenta que hay un enemigo que quiere que tú decaigas. Entonces sabe cuál es esa debilidad y está tratando de que esa debilidad sea más fuerte que tus ganas de hacer la diferencia. Yo quiero decirte algo. Dios ya sabía que tú ibas a fallar. Dios sabe que tú no eres perfecto. Dios sabe que tú no tienes la fuerza para luchar contra tu yo, para la concupiscencia con la que tú naciste. Él ya lo sabe. Desde el primer momento que tú creíste en el Hijo de Dios, en el único Señor llamado Jesucristo, desde ese momento tú creíste en Él y te convertiste en un Hijo de Dios. Aquí la clave es que no desmayes. Aquí la clave es que tú sigas adelante por medio de cualquier circunstancia. La clave es que tú avances, es que no importa las veces que tú caíste, lo que importa es las veces que tú decides levantarte. Yo lo único que quiero hacer hoy en esta noche es animarte a que te levantes. Que no importa, hermano, amigo, cuántas veces tú te enlodaste con ese pecado que tú estás luchando. No importa cuántas veces tú hayas intentado avanzar y entre más quieres avanzar, retrocedes. Yo lo que quiero es animarte, decirte ánimo. Ánimo porque no estás solo. ¿Por qué no estás sola? Yo constantemente tengo que recordarme esto de que cada día necesito de Él. Porque si yo no reconociera que yo necesito de Él y yo me creyera autosuficiente y creyera que toda la fuerza y la sabiduría la tengo y que no lo necesito a Él, entonces hace mucho tiempo yo ya hubiera caído. Porque yo soy un ser humano como usted, que me está viendo en este momento, como usted jovencita, que mejor está diciendo ya para qué voy a la iglesia. Si constantemente hay un pensamiento que me dice, qué hipócrita eres. Sí, porque eso es lo que dice el enemigo. Eres una hipócrita porque levantas las manos, porque dices gloria a Dios y acabas de estar haciendo lo que estabas haciendo. Y es que el enemigo eso es lo que quiere, constantemente recordarnos nuestras fallas, recordar esas áreas donde nosotros estamos faltándole al Señor. Pero hoy quiero decirte algo. Tú estás siendo perfeccionado por el Señor. Tú estás en un tiempo donde estás siendo corregido por el Señor. Creo que no hay cosa que el enemigo odie, es una persona determinada. Una persona que a pesar de tantos pensamientos negativos que vienen, se determina a seguir avanzando. Que no importa cuántas veces se equivocó, se determina a seguirlo intentando. Eso es lo que más el enemigo odia de una persona. Y no te voy a decir que no te va a atacar, porque sí te va a atacar. Pero lo único que yo quiero sembrarte con este video, es que seas determinado a seguir adelante. Es que aunque veas que todas las puertas se cerraron, te determines a seguir tocando puertas. Es que no importa cuántas veces la gente te señale, es que tú sigas determinado a seguir intentándolo. Es que no importa cuántas veces tú, yo, tus pensamientos, te digan, no vayas a la iglesia. ¿Para qué ir si sigues siendo la misma? Yo sigo hoy diciéndote, determínate a ser diferente. Determina a seguir hacia adelante. En la palabra del Señor dice en Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cual quiere decir que el Señor ya sabe que tú vas a fallar. Y que hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, cada día que nosotros nos levantamos, que nosotros respiramos, que nosotros tenemos vida, estamos contemplando su misericordia sobre nosotros y que cada día es una oportunidad de volverlo a intentar. Ánimo, joven, ánimo, ánimo. No tengas miedo a seguir. No tengas miedo a tomar la decisión de abandonar el pecado por seguir a Cristo. No tengas miedo a cuantas burlas vayan a venir. Recuerda que el Señor pone en alto a aquel que se ha determinado a buscar la obediencia. Recuerda que el Señor le pone unción a aquel que decide obedecer al Señor. Sigue adelante. No te desanimes. Sigue adelante. No te frenes. Pero sobre todo nunca dejes de buscar a Dios. Sobre todo nunca dejes de querer avanzar. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes golpeado por la vida? ¿Tú crees que yo no conozco esa sensación? ¿Tú crees que yo no conozco esos sentimientos encontrados? Sentimientos de enojo. Sentimientos de molestia conmigo misma por querer avanzar en algún momento de mi vida si me sentí. Que lo intentaba y entre más lo quería intentar era cuando más caía. Cuando las cosas no salieron como yo quería. Como yo pretendía porque yo pretendía que ese era el camino que era bueno para mí. Muchas veces quise detenerme. De hecho, salí de mi país, Honduras. Hoy lo que te voy a decir. Salí de mi país, Honduras, Centroamérica. Para este país, México. Salí decepcionada de ese país. No del país, sino de las personas que rodearon mi vida. Tuve traición por parte de personas que yo creía amar. Tuve amistades que creí que lo eran. Cuando después me di cuenta que no lo eran. Me sentí sola, abandonada tal vez por mi familia, cuando tal vez no era así. Pero esos sentimientos llegaron. Nada salía como yo esperaba. Y llegué a determinar y dije. Pues no pierdo nada a salir de mi país. Y lo hice. Y en algún momento llegué a pensar. Que me había equivocado. Mas nunca pensé. Que de ese error. Que desde ese momento ciego. Que yo estaba caminando. Sí, porque estaba caminando en ceguera. En ceguera espiritual. Pero el Señor escuchó una oración. Un clamor. Y ese error. Que tal vez hubiese sido muerte para mí. Cuando yo hice esa oración. De arrepentimiento. Cuando yo me volví a encontrar con el Espíritu Santo. Cuando yo le dije. Señor. Es ahora cuando más siento que te necesito. Y le dije. Perdóname. Estoy aquí. En esta ciudad. Estaba en Puebla. Sí, yo me acuerdo. Cuando fue allí. Cuando volví a tener un encuentro. Con el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Arrepentimiento. Y fue allí cuando el Señor empezó a trazar el camino. Para Suani. Y por eso te digo. Yo entiendo. Lo que es sentirse. Desmotivado. Triste. Yo entiendo lo que es. Esa sensación de traición. Yo sé. Lo que es sentir. Cuando alguien no te quiere. Porque ¿sabes? Cuando alguien te dice. No te amo. No quiero estar contigo. Yo sé lo que es eso. También sé ese sentimiento de madre. Cuando te equivocas como madre. Te equivocas como esposa. Te equivocas como hija. Te equivocas como sierva. Lo importante está. En volverlo a intentar. Y no detenerte. Tú sabes cuántas veces. He abandonado la oración. Y yo soy sincera. Porque probablemente. Hay alguien que se va a identificar conmigo. Tú sabes cuántas veces. Yo he luchado por regresar a la oración. Porque el amado me dice. Hija. No has estado conmigo. Y intenté una vez y fallé. Intenté otra vez y fallé. Pero de tanto intentarlo. Lo logré. Y ahora. Es un estilo de vida. Y así viceversa. Podría durar toda la noche. O una hora. Trayéndote palabras. Pero el fin del mensaje es uno. Es que determines. A buscar más de Dios. Es que recuerdas. Que tú estás en un tiempo. Donde estás siendo formado. Donde estás siendo forjado. Amén. Muestra ser un hijo de Dios. En no darte. Por vencida. O por vencido. Amén. Envíale a alguien este mensaje. Que probablemente esté en depresión. Probablemente ese alguien te ha dicho. Sabes que ya no quiero ir a la iglesia. Porque constantemente me señala. Porque me siento indigno. Porque he pecado en la fornicación. Porque he pecado en el adulterio. Porque siento que no voy a poder. Sí, porque a veces hay ese pecado. Que no te deja seguir. Pero créeme. Un día todo esto. Un día todo esto. Va a terminar. Toda esta situación. Sobre tu vida. Un día llegará a su fin. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.